¿Cuál es el análisis de los mejores equipos en los últimos meses? Es un equipo que encaja poco, de 11 partidos creo solo ha encajado en 3, lo que muestra que un equipo de abajo si quiere salir tiene que empezar por ahí, lo están haciendo muy bien y sobre todo lo que a mí me fascina es cómo juegan, qué atrevimiento, cuando estaban a principios de temporada ya decíamos en el primer partido de que este equipo no merecería llevar más puntos porque juegan muy bien al fútbol y lo siguen haciendo, siguen dando continuidad a eso y al final pues le hacen muy bien. Es un equipo muy peligroso, un equipo que sabemos que nos va a someter algunas veces con balón, por lo tanto hay que defender muy juntitos, a mí me gusta más defender de atrás hacia adelante en campo contrario y es lo que debemos de llevar el partido a eso más, pero si no hay que juntarse, defender bien y sobre todo exprimir nuestras armas. Este equipo tiene bastante potencial ofensivo y tenemos que mostrarlo si queremos ganar el partido. Yo creo que no nos podemos obsesionar con el resultado sino con hacer las cosas bien. Para ganar a cualquier riba de la categoría, y este es uno de ellos, hay que hacer muchísimas cosas bien, muchísimas. Y nuestra atención tiene que estar en eso, en hacer muchísimas cosas bien para intentar ganar el partido. No me hace falta porque ellos están concienciados en, saben lo que nos jugamos, saben contra qué rival nos enfrentamos y nos viene muy bien porque, como he dicho antes, nos enfrentamos en noviembre y sufrimos para ganar aquel partido. Ellos lo saben y lo van hablando, saben a qué rival nos enfrentamos, lo hemos visto en vídeo y ya nos conocemos todos la categoría. Ya sabemos que no hay rival pequeño, no hay rival que no vaya a poner las cosas sencillas, encima somos los primeros ahora mismo, por lo tanto cualquier rival es una motivación extra y tienen poco que perder, que eso también es un arma para este tipo de equipos, así que eso es con tranquilidad, haciendo el juego que tenemos que hacer, con los matices de cada partido, de cada rival y con confianza absoluta de que estamos haciendo las cosas muy bien para estar ahí, que nadie nos ha regalado absolutamente nada, nada, si estamos ahí es por méritos propios y porque estamos haciendo las cosas muy bien, pero hay que seguir ahí, no obsesionarnos con el resultado, ya lo he dicho pero lo vuelvo a decir, al final nuestro objetivo tenemos claro, nosotros sabemos que esto es largo, nuestro objetivo ahora mismo no es ser primeros todas las jornadas, sino acabar ahí arriba al final y poder optar por un puesto, pero bueno, partido a partido, ahora mismo solamente Talavera, Talavera y Talavera. Bueno, a nuestra gente yo creo que hay que decirle poco en esta temporada, creo que nos están dando muchísimo, ellos lo saben y también saben lo que nos jugamos en cada partido, saben que es una pieza fundamental, yo tengo poco que decirles, sino todo lo contrario, agradecerles su apoyo, su esfuerzo, también al club por este tipo de iniciativas que ayuden a que haya un buen ambiente en cada partido de casa, creo que este año está habiendo un ambientazo cada partido como local y eso el equipo lo nota y por eso está siendo también fuerte en casa y todos somos conscientes de la afición también de lo que nos jugamos, de que nos va a costar muchísimo, de que es un esfuerzo tremendo por parte de todos y que ellos lo están dando, así que nosotros también le tenemos que dar a ellos para que sigan ahí y el sábado es un buen día para darle también a ellos una alegría y no solo el trabajo que hagamos, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, sea por nosotros mismos, sino que también por la gente que está ahí apoyándonos y los que se desplazaron el otro día, los que van a venir el sábado, que también jugamos por ellos. Bueno, como mencioné también la semana pasada, Javi Jiménez sigue con el proceso de recuperación y bueno, igual que todas las semanas, con algún jugador tocado, Dalmau va a estar entrenando a parte del grupo por el golpe todavía de Badajoz, que tenía ahí un problema de ese golpe, pero por eso se quedó sin convocar a última hora la semana pasada, pero ya está bien, ya está bien, ya de nuevo ha vuelto al grupo, va a entrenar bien, así que contamos con él, por el momento todos, no hay sanciones, no hay lesiones, así que hay que seguir en esa misma línea.